Star Trek ya la tenían ustedes ahí, la próxima semana vamos a tener más detalles del encuentro de cine fanáticos en Pool 80, además testimonios de nuestros invitados que se inscribieron en un foro en nuestro grupo de cine fanáticos, Soy Cine Fanático Me Gusta, el cartel Canal 13, eso va a ser la próxima semana. Pero ahora es turno de hablar con invitadas especialísimas, porque se ha estrenado en Bogotá una bellísima película que explora tradiciones indígenas, de eso vamos a hablar primero, pues a presentar a nuestras invitadas, vamos a ver si lo digo bien porque es alemana, se llama Dorothea von Guth, Wolf, Numbach, bueno vamos a ver, y acá tenemos a Yannica, hace parte de la comunidad Ticuna y justamente sobre esta comunidad es que se ha hecho una película maravillosa, que empecemos por decir cómo se llama y qué quisieron ustedes, bienvenida Dorothea al cartel. Muchas gracias Luis, pues la película se llama El origen del pueblo Ticuna y es una película que es grabada con los indígenas como actores naturales, asistentes técnicos y también en lengua Ticuna. Es una película y le damos la bienvenida a Yannica, Yannica hizo parte de la narración de este trabajo y también del doblaje porque toda la película está hecha en su lengua indígena, ¿cómo es que ustedes son los principales gestores de este trabajo maravilloso que ha recibido ya elogios, flores y muy buenos comentarios? Yannica, bienvenida. Gracias. Pues mi labor fue muy importante en la película porque el largometraje está hecho en nuestro idioma, es la lengua Ticuna y yo pues hice labor de traducirlo a español para que puedan editarlo. Qué bueno. Me crea curiosidad ya cuando ustedes lo ven y mientras vamos a compartir un instante imágenes también del detrás de cámaras, ¿cómo se siente escuchándose ya cuando la proyectan? ¿Qué se siente escuchar la voz y saber que usted estuvo en una parte tan importante de esta película? Nos sentimos muy felices porque nos estamos viendo, eso somos nosotros y nos sorprendemos que nosotros somos valiosos y podemos hacer las cosas. Qué bonito lo que dice, Yannica. Dorotea, ¿cuánto tiempo trabajando en este proyecto que son siempre trabajos de muchos años, de mucho esfuerzo y de muchas personas sumando también su labor? Ahí estamos viendo algo del detrás de cámaras, pero cuéntanos algo de la experiencia en este trabajo, el origen de los Ticuna. Pues nosotros trabajamos en otros proyectos desde el año 2003 en la comunidad y realmente siempre acompañamos nuestros proyectos proyectos mostrando el proceso con la cámara. Y pues hace por ahí dos años surgió este deseo de la comunidad a raíz de una propuesta de nosotros, mostrar ese bellísimo mito de ellos, el origen del pueblo Ticuna, y nosotros empezamos a trabajar sobre esto. Pues ganamos un premio del Ministerio de Cultura en el año pasado en la modalidad de las TICs y pues ya era como un impulso, porque la corporación no cuenta con tantos recursos, pero ya era como un inicio. Y nosotros hicimos una investigación, pues juntos, ya hecho con un profesor Ticuna, grabamos con una grabadora, él narró realmente todo el mito, regresamos a Bogotá, lo transcribimos, transcribimos, sí. Y luego en la fase de la preproducción, donde dictamos talleres de actuación de sonido, de cámara, pues con los indígenas, nosotros consultamos allá con los ancianos, con el mismo investigador, con las autoridades, y con los niños también, sí, nosotros estamos bien e interpretamos bien. Luego el proceso del guión técnico y pues empezamos el rodaje en noviembre, en muy corto tiempo, en diez días, eso era un desafío grande, y en la selva y él con un equipo de... Sí, las condiciones, sí, exactamente. Es que bueno, ahí estamos compartiendo algunas imágenes del trabajo, donde se ve a toda la gente allá trabajando, y veo que la comunidad se sumó a la película, colaboraron todos. Yénica, ¿cómo fue la comunidad queriendo participar en una película que lógicamente va a destacar su vida, sus tradiciones, sus culturas? La gente como que la recibió muy bien. Sí, señor, todos estaban emocionados para participar en la película, porque ellos querían mostrarse, y hace bien que todo, pues fue el grupo escogido para que trabajaran en la película. ¿Cómo es el título de la película en su lengua? ¿Cómo se dice el origen del pueblo ticuna? ¿Se llama ticuna? Sí, señor. ¿Cómo se dice? Magutaru Norichiga. Muy bien, pues es Yénica, una de las personas importantes del trabajo en esta película, de la cual seguimos viendo ahí, compartiendo algo del trabajo, de estos esfuerzos maravillosos que hacen mucha gente por destacar nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra colombianidad. Colombia no es solo la gente que vive en las ciudades, sino la gente que vive en los pueblos, la gente que vive en el campo, y la gente que vive en la selva. La película ya se estrenó esta semana, pero ya han recibido ustedes invitaciones para festivales, el Festival Latinoamericano de Nueva York, a Pasto, a Bolivia, ese es el camino que sigue para esta película, Dorotea. Sí, exactamente, queremos hacer toda una agenda de festivales nacionales e internacionales, y, pues, miramos, yo creo, es toda una cadena. Cuando una vez la película, ahora tenemos, por ejemplo, en YouTube ya muestras, y vemos también como la respuesta que hay mucha gente interesada. Muchísima. Y eso es toda una cadena, y nosotros contamos también con el apoyo del Ministerio de Cultura, pues, de la parte de cinematografía, entonces, ellos postulan también las películas, y les gustó muchísimo esta película. Pues, las queríamos invitar a ustedes para reconocerles el trabajo que han hecho, para destacar que están haciendo Patria también, para usted, Dorotea, que no es colombiana, pero la recibimos de la mejor manera. Y para Yénica, le quería preguntar por último, ¿cómo se dice Gracias en Tikuna? Moechi. Moechi. Pues, Moechi para ustedes, Yénica Tanque para ustedes, Dorotea, y, bueno, es la gente que está trabajando en este trabajo, del cual ustedes van a escuchar próximamente muchas y muy buenas noticias. Se trata del origen del pueblo Tikuna. Nosotros vamos a ir acá en el cartel con nuestro recorrido de estrenos y trailers internacionales. La siguiente es una película de acción, de robo, se llama Armored, y aquí están las imágenes en el cartel.